El club chapulineros de Oaxaca se mantiene en la pelea por un puesto en la liguilla de la segunda división premier del fútbol mexicano, después de conseguir un valioso triunfo en su visita a Orizaba, en un partido en el que no solo los oaxaqueños se jugaban el mantenerse en la pelea. También el club alvinegros buscaba desplazar a los chapus, puesto que era solo una unidad la que separaba a estas dos escuadras. El partido jugado en el estadio Sojum de Orizaba fue intenso y muy trabado en media cancha. El equipo del Capi Ayala consiguió la tenencia del balón y las mejores jugadas de ataque, pero parecía que una vez más el partido de Chapus se iría con el marcador parejo. Pero faltando tres minutos del tiempo regular, el nigeriano Fredio Gangán de pierna derecha mandó el balón al fondo de las redes para poner el único tanto del encuentro. Uno por cero fue el resultado a favor del equipo oaxaqueño. Con el triunfo, los dirigidos por Carlos el Capi Ayala rompen una racha de tres partidos sin conocer la victoria, además de que con los tres puntos se mantienen el acecho de puestos a la liguilla, ya que a falta de tres jornadas, Chapusineros de Oaxaca se colocó en la séptima posición de su sector, mientras que en la general ascienden hasta el lugar 17, ahora con 19 puntos. Y esta semana se alistarán para enfrentar a los camoteros del Puebla en la jornada que se espera sea la de su regreso a la verde antequera. Informo, para MBM Deportes, Pablo Vázquez.